Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día pudimos ser Inventame 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 Sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería a mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mi que te parece mal Para borrar Ese error A veces A veces Que lloras Quisiera Quisiera Arrancar tu dolor Corrándolo Con el amor Que siento Por ti Tómalo Toma Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mi que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo Borrándolo Con el amor Te siento Por ti Si tú te fueras De mi No sé Que sería De mi existir Can De mi Te No sé ¿Qué tal que no me hubieras traicionado y no me hubiera tocado llorar? Seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo en medio de tu oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad Todo es corazón, todo tiene un porqué Tu arrepentida y yo ya te olvidé Sin darte cuenta, tú me hiciste en favor Pues tus mentiras fueron las puertas por donde entré al amor Sin darte cuenta, tú me hiciste en favor Todo es corazón, todo quiere un porqué Tu arrepentida y yo ya te olvidé No puedo odiarte si aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado desde que te perdí No puedo odiarte ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Don Diego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Pero Yo con todo y eso estoy Tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Y las malas perdoné Y las malas perdoné Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saber Es tan difícil saber de perdido Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Si te odio No 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 Gracias por ver el video Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo 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 ¿Por qué le das tantas vueltas En mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 El aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Gracias por ver el video. Dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Será mejor que te vayas. Hay lo mejor algún día que volvamos a encontrar. Yo ya no sienta lo mismo. ¡Suscríbete! 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 Ese corazón me me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Perdona si te fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer. Mas no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón me me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón me dio tanto, pero acabó mi encanto y lo perdí. Antes de que te vayas. No te quito tu tiempo, pero acabó mi encanto y lo perdí. Nos faltó tiempo para decirnos te quiero. O más bien se nos olvidó siendo sinceros. Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuanta ansiedad por nada ya poder decirnos. Qué lluvia sin paz, qué cosas demás, qué duro saber que no estás. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel. Al ritmo crudo de este mundo de papel. Cuántas cosas vanas, cuánta prisa. Qué desierto y sed fue nuestra piel. Cuántas cosas van a cantar con la muerte. Gracias por ver el video. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas ganas, cuántas risas Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad ¡Suscríbete al canal! Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Olvidar Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible Olvidar Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo ella y tú Ni te acuerdas de mí No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la segues tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante De la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Creo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento atiento Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento atiento Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento atiento Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio 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 ¿A qué me quedo contigo si el sol de nuestro ayer se ha escondido? No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Pronto seremos que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se nos hace tanto daño Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se nos hace tanto doce Gracias por ver el video. ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? Dudo que aquel que es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Quién podrá decirte con este dolor que estar ahora sin ti? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi hijo? que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. ¿Quién será quien escuche de tus labios, lo que no te pude oír, que es más morir, que estar ahora sin ti, sin ti? ¿A dónde voy? Que tú no estés, nunca fui inteligente, para amarte nunca supe, que había un después, quiero quitar. Quiero gritar, lejos de aquí, que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. Que te valga la pena, mi dolor, mi condena, para que seas feliz. ¡Gracias! Cuando llega el cansancio, de mis ojos me busca, tu mirada tan tierna, me sonríes, me llenas, con tu belleza. Por eso es que me duele, el que no pueda darte, lo que tanto quisiera. Hasta temo que un día, huyas de esta pobreza. ¡Gracias! Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor, de tu bendito amor, transformando en horas de alegría, las de mi dolor. Yo voy a quererte siempre, siempre, y lucharé por ti, porque seas muy feliz, mientras tanto toma estas rosas, que compré pensando en ti. ¡Gracias! Siempre tú a mi lado, vida mía, dándome lo mejor, de tu bendito amor, transformando en horas de alegría, las de mi dolor. Yo voy a quererte siempre, siempre, y lucharé por ti, porque seas muy feliz, mientras tanto toma estas rosas, que compré pensando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!